Hoy veremos como Lisa se cansa de no tener amigos, así que crea su propia red social. Lo malo es que todo se sale de control, hasta la llevan a juicio. Igual veremos una pequeña historia de terror, así que ponte cómodo que esto es... Ahora veremos la red social. Esto se va a poner feo. La historia comienza con Lisa siendo enjuiciada, le dicen que es una mala persona. Homero pide que la dejen en paz, que es su hija, aunque Bart quiere que la metan a la cárcel. Y aquí se viene la historia de Lisa. Resulta que hace muchos meses, su familia veía un programa de televisión, pero era de otro auto. Bart le pide a Homero que cuando maneje no vea la tele. Entran al centro comercial, pero lo hace por la salida. Otro auto llega. Homero propone fingir que van a salir, para ver qué tanto espera. El tiempo va pasando, hasta que el sujeto se desespera, y mejor se va a toda velocidad. Al bajar se ríen porque le hicieron perder el tiempo. Homero dice que es un lugar genial, e incluso el tranvía se detiene al chocarlo. Hasta le causa cosquillas. Ahí se dan cuenta que Lenin vive allí. Dice que es el mejor lugar de su vida. Le pide a la Simpson que pasen con él, pero ellos quieren estar en familia. Así que Lenin se va todo triste a buscar una muñeca, porque las trata como sus hijas. El caso es que nuestro protagonista se anda en el tranvía. Mars aprovecha para botar un montón de tarjetas que ya no usan, y todas caen justo en la basura. Le da elegir un Homero, y va a gastarlo en un gran rollo de canela. Bart se mete un lugar de cuidado de la piel. Queda tan hidratado que se desliza para el piso. Hasta funciona como patineta para auto. Lisa llega a comprar unos cubos. Lo malo es que ella quiere construir uno diferente, pero solo venden cosas que ya están hechas. Va con sus compañeras quienes arreglan el cabello. Pero ellas no quieren estar con Lisa, porque dicen que ni siquiera está en la moda. Mars va por Homero, pasan a la tienda de tecnología. Ahí ve a la computadora de Mapple más deseada del mundo. Como le gusta, le dice al vendedor que se la llevará sin importarle el precio. Una vez en casa, disfruta de su compu. Lisa llega triste diciendo que no tiene amigos. Homero le pide que relaje la raja. Que mejor busca amigos en su nueva computadora. El caso es que le da la noche. Ahí dice que no sabe a lo que a la gente le gusta. Bart le comenta que parece que se topó con un acertijo. Pero como Chimbo lo ha escuchado, tiene que esconderse. Lisa pregunta en un chat a quién le gusta el helado. Y muchos responden que a ellos. Con eso se da cuenta que es más sencillo ser amigo de muchas personas en línea. Que de una persona en persona. Por lo que se le ocurre hacer su propio sitio web. Donde todos puedan interactuar. Y hacer muchos amigos. Lo malo es que afuera, Chimbo golpea a Bart. Por suerte llega a Martin. A quien terminan usando de costal de Vox. Volvemos al juicio. El abogado le dice a Lisa que creó una red social porque no tenía amigos. Todos creen que ella es bastante mala. Continúa contando que buscó los programadores más inteligentes de la escuela. Para crear Spring Face. Lo malo es que entre ratos eran interrumpidos por Nelson. Ya que a él le gusta mucho molestarlos. En el juicio menciona que la red social fue un éxito. De un momento a otro todos habían descargado su aplicación. Se estaban haciendo de amigos bastante rápido. Las solicitudes de amistades se enviaban a todos. Incluso Bart utilizaba la red cuando estaba siendo detenido. Hasta el director Skinner se había abierto su página. Aunque a él nadie le enviaba solicitud. Incluso le rechazaban las que enviaba. Mientras todo eso pasaba, Lisa estaba contenta. Porque su red social fue bastante buena. Lo que hace que se entere. Que igual los adultos de Spring Face le están usando su creación. Ahora la ciudad está más conectada. Sociales dan las gracias. Ya que ahora tienen muchos amigos. En la taberna de Mou los chicos del lugar ya no platican. Sino se la pasan chateando con sus esposas, parejas y amigos. En la iglesia todos están inclinados usando el celular. Nadie le hace caso al pobre reverendo. Así que mejor se une a ellos. En la escuela Lisa quiere hablar con los amigos que tiene agregado. Pero nadie le hace caso. En el juicio comentan que la red social de Lisa se convierte en un fracaso. Porque nadie podía controlar lo que la gente hacía. Una tarde Lisa vio como los chicos jugaban videojuegos. Y usaban su página para comunicarse. Cuando su padre manejaba no veía el camino. Por lo que atropelló al pobre viejo topo. Y todos chocaron detrás de él. De un momento a otro la ciudad se había vuelto un caos. Los bomberos no apagaban los incendios por estar chateando todo el día. Lisa comenta que lo que sucedió no es su culpa. Que por lo menos pudo tener amigos. Aunque mucha gente haya salido lesionada. Pero aún así lo obligan a cerrar el sitio. Todo Springfield queda desconectado. Así que votan sus teléfonos. La tristeza se apoderó de todos. Menos de Barry Milhouse. Quienes aún así siguen jugando. A Lisa le hablan sus amigas para jugar a Marco Polo. Y con todos ellos jugando muy felices termina esa gran historia. Pero ahora vamos con la de terror. Todo comienza en el viejo y tenebroso hospital de Springfield. Con el nacimiento del pequeño Bart. Un niño muy bromista. Con sus travesuras dejó calvo a su padre. Ya que lo consideraba un tonto. Al crecer su único amigo era Milhouse. Un patiño que lo ayudaba a llevar a cabo sus fechorías. Aunque él igual resultaba herido. Un día en la escuela se le ocurrió llenar el lugar de papel higiénico. Así que junto con su patiño se fue a la tienda a comprarlo. Una vez en la escuela se la pasaron toda la noche desenrollando papel. Lo malo es que un águila los confundió con su cría. Y desde ese momento nunca volvieron a ver a los dos bromistas. Den like y suscríbanse.